Antonio Mauri Villariño, más conocido como Toño Mauri, es un actor mexicano casado con Carla Alemán, con la que tiene dos hijos, Carla Mauri Alemán y Antonio Mauri Alemán con quienes actualmente radica en Miami, Florida en los Estados Unidos de América. Formó parte del grupo musical Fresas con Crema que luego fue conocido solamente como Fresas. Ese grupo estaba compuesto, además de Toño, por Mariana Levy, Andrés Bonfiglio, hermano del actor Oscar Bonfiglio, y Andrea Legarreta logrando algunos éxitos, como el tema Tour. Su primera actuación en telenovela fue en Juana Iris en 1985 producción de Carlos Tellez, interpretando a Mauricio. En 1989 se integra al elenco de la telenovela Mi segunda madre de Juan Osorio alado de María Sorte, y Enrique Novi, encarnó a José Ignacio López hijo de María López personaje interpretado por Victoria Rufo en la telenovela Simplemente María que se transmitió entre los años 1989 a 1990. En 1990 participa en la película Trampa Infernal junto al cantante Pedro Fernández y Edith González. En 1991 se integra al elenco de Madres Egoístas y años después de estar alejado de la televisión se une en 1996 a la telenovela histórica La Antorcha Encendida de Ernesto Alonso interpretando al personaje de Andrés Quintana Rú. En 1998 a 1999 destaca su interpretación de Alonso del Ángel, el enamorado de Adela Noriega en el melodrama El Privilegio de Amar. Posteriormente en el año 2000 encarna al sacerdote Moisés en Abrázame muy fuerte, en la que compartió créditos con César Ébora y Victoria Rufo. En 2002 se une al elenco de la telenovela La Otra interpretando a Daniel y en 2003 al elenco de la primera temporada de la telenovela Velo de Novia con el papel del Juan Carlos Villaseñor. En 2004 participa en la primera producción de Natalie Lartillo llamada Inocente de Ti con el papel de Sebastián. Está grabada en Miami, Florida. En 2006 se integra al elenco de la telenovela Las dos caras de Ana de Lucero Suárez con el papel de Adrián y en 2007 al lado de Adriana Fonseca y Gabriel Soto en la telenovela Bajo las riendas de El amor de Ignacio Sada. También ambientadas en Miami. En 2007 recibe por la productora Carla Estrada su primera vez como antagónico en la telenovela Pasión. En 2008 protagonizó Simulacro. El octavo capítulo de la segunda temporada de la serie Tiempo Final de Fox en el que colabora con Andrea Montenegro y Juan Carlos Vargas. Y en 2009, en la tercera temporada de la misma serie, apareció en el capítulo Cuartada con la actriz y cantante mexicana Lucía Méndez. En 2010 produjo un largometraje sobre la historia que sus padres vivieron en Cuba para reencontrarse en México tiempo después. También en 2010 participó en programas como 100 mexicanos dijeron, al sabor del chef Oropeza, Moyo y Desmadruga 2. En 2011 finalizó su participación en la telenovela de José Alberto Castro Teresa interpretando al doctor Hernán Ledesma. En 2013 es invitado junto con su hija Carla Mauri al programa Sabadazo a presentar el lanzamiento de su nuevo disco como cantante. En 2015 se presentó con el grupo Fresas con Crema en una cafetería del sur de la Ciudad de México. Donde tuvo lugar la presentación de la reedición del disco Mundo Ideal recordando a Fresas con Crema de su hija Carla Mauri. En 2015 presenta el sencillo Cómo no quererte a ti, donde canta a dueto a con su hija Carla Mauri.